Buenas tardes, ante todo agradezco al municipio que nos da esta posibilidad y a los medios de comunicarnos con la gente para sacarle ciertas dudas que han surgido acerca de esta emergencia que se ha dado en Maipú de necesitar tantos donantes de sangre para pacientes de nuestra localidad que están internados en Mar del Plata. Entonces, una de las cosas que quiero aclarar, la gente se desespera porque yo sé que en estos casos siempre me saco el sombrero porque la gente responde realmente cuando necesitamos de donantes de sangre pero nosotros tenemos un espacio físico que nos es imposible atender a todos al mismo tiempo. Entonces, no podemos atender más que seis personas por turno, es decir, por ejemplo, los días que estamos mañana y tarde, solamente seis de mañana y seis de tarde porque me demanda o nos demanda, mejor dicho, una hora alrededor cada donante y no podemos atender más de eso por día. Así que a la gente le pido que paciencia, tranquilidad, vamos a cumplir con esto que están necesitando estas personas en Mar del Plata y debido al interés y a las ganas de donar que tiene la gente, el municipio ha puesto a disposición de todo aquel que quiera y que pueda una combi municipal que consta de 15 asientos para llevar personas a donar directamente a Mar del Plata. Esta combi va a salir el día martes 26 de junio a las 6 de la mañana desde Acción Social. Todo aquel que pueda y que esté interesado y quiera ir a donar tiene que anotarse ahí mismo en Acción Social. Yo desde mi parte lo único que les pido que todo el que se anote sea consciente de lo que hace, es decir, aquel que sabe que está tomando medicación o que siempre es de presión bajita o que tiene algún impedimento que no pueda donar sangre, que no se anote, que deje el espacio para aquellas personas que sí puedan hacerlo. Piensen que tienen un viaje por delante para ir a Mar del Plata, entonces es importantísimo que tomen algo, mate, café o té con azúcar y edulcorante. Puede ser frutas, menos bananas todas, jugos de frutas, gelatinas, todo lo que no contenga grasas, lo que no contenga grasas, se puede ingerir antes de dar sangre. Nada de pan, nada de leche, nada de yogur, nada de galletita, ningún tipo de alimento graso se puede ingerir antes de dar sangre. El resto, todos. Y algunos ante esta situación dicen, mejor me voy en ayunas. No, en ayunas no, no vayan en ayunas porque en Mar del Plata no les van a sacar sangre. Porque después de viajar y salir tan temprano, es importante para mantener la presión arterial que la persona consuma algún alimento. Vuelvo a decir, mate, café, té con azúcar inclusive o con edulcorante, frutas, jugos de frutas, gelatina, todo eso se puede ingerir antes de dar sangre. Aquel que no se anote, que no vaya a la Municipalidad de Acción Social a anotarse antes del martes, puede sacar un turno acá, en hemoterapia, de lunes a sábados, de 7 a 11, y de miércoles a viernes, desde las 14 hasta las 19. Nosotros estamos acá, estamos dando turno en esta situación especial, por la gran cantidad de gente que quiere donar sangre, felizmente que quiere donar sangre, así que el que esté en condiciones puede venir y hacerlo acá en Mepú, puede venir y anotarse en hemoterapia. Ya estamos dando turnos para los primeros días de julio. No crean con esto que está cubierto el cupo, necesitamos 140 donantes para estas tres personas. 100 donantes nos piden para Sol o Descalchi, necesitamos 20 para el chico Javier Casamayor, y necesitamos 20 donantes para una señora Elba Lazarte de Carro, que él fue empleado municipal, así que a aquellos compañeros municipales les pido también que se acerquen. Esta persona tiene que operarse una cirugía quirúrgica y si no tiene los donantes, no le dan el turno. Así que entre las tres personas estamos necesitando 140 donantes. Por eso que aunque estemos hasta el mes de julio dando turno, no se olviden, no decaigan y sigan anotándose, porque realmente todavía nos falta cubrir. Desde ya agradezco infinitamente a toda la población, porque siempre digo lo mismo, me saco el sombrero en estas situaciones, porque la gente es hiper, hiper solidaria. Así que bueno, sigamos adelante y vamos a poder cubrir con la necesidad de todos nuestros ciudadanos que están internados en Mar del Plata.